bien voy a hacer una canción de un minuto o un instrumental con tres guitarras ya la tengo seleccionada para y tengo una base de percusión tengo la secuencia de acordes mi mayor re mayor luego mi mayor si menor la he puesto el sostenido menor la en fin pero de un minuto voy a a mostrar cómo se puede hacer como uno puede disfrutar de la música con lo poco que uno tenga y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.